No me cambies nada, tío. Un poco más, por favor. No, no, habla más, habla más. Uno, dos, tres. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Ya está. Bueno, pues, ya estamos listas. Chicas, ya estamos listas, pero luego me voy a volver. De la próxima. Es bastante importante que me grabamos esta chanel. Muchas gracias por un honor de venir a la gente y muchas gracias al público. Estaba representando a la doctora de la Política y la Comunidad de la Comunidad de San Luis Jimeno, activista, escritora, diputada de la Sanidad de Madrid, con Sofía Castañón, secretaria de Tecnismos Excepcionales y de la Comunidad de Pueblo. Y yo me preguntaba un segundito a la secretaria si además debía hablar de su condición, de un solo hombre de mates, como algo que las hiciese, no sé, especialmente noticias para hablar del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 De alguna manera, me emocionó estudiándolo, a lo mejor a la gente puede parecerle emocionante, pero a mí me emocionó, a ver como lo explico, la resistencia de las mujeres a poner sus vidas enteras, o sea, la resistencia, a pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades en las dificultades en las dificultades en las dificultades, a dejar que sus vidas enteras fueran comunes, en este caso, por el imperativo, que es lo que es el arte normal de la maternidad. ¿Cómo se ha resistido a no tener ningún tipo de proyecto vital? O sea, como las mujeres, a pesar de que han tenido que parir, no han tenido la responsabilidad de nada, a pesar de eso han ido poniendo lo que han podido para reservarse, para vivir, simplemente para vivir de vida, ¿no? De alguna manera iba a tener un espacio, o por lo menos para poder tener un único proyecto vital. Y es verdad, que a mí me asombro, no es posible, un día lo daba una nodriza, pero que además no era solo de clase alta, sino que hay momentos, por ejemplo, en París, en que el 90% de los niños están con una nodriza, prácticamente todos. O sea, cada vez eran más pobres las nodrizas y más peor, digamos, pero la chica se le daba una nodriza buena, a su vez eran tres y media y tres años. Eso me sorprendió, ¿no? ¿De qué había una resistencia hacia las mujeres? Se va hablando de la historia para que la maternidad ocupara todos sus padres. Tened en cuenta que era el parto, la crianza entre lactancias y partos desde la vida. Por lo menos ellas intentaban, se la guardaban, en cuanto ponían, lo ponían con la nodriza. Y otra cosa que me sorprendió, porque eso además tiene mucha relación con la actualidad, es que además de eso, la cultura oficial, los médicos, los científicos, los moralistas, los filósofos, siempre, siempre han querido que las mujeres dieran de mamar. O sea, siempre han presionado. Y una de las maneras que siempre han usado es decir que el líquido, lo que lo han llamado, el líquido de oro, tenía unas propiedades mágicas. Bueno, ahora decimos que son más, ahora se llaman científicas, pero eran mágicas. Y son muy parecidas las propiedades que siempre se le han recibido a la leche materna. Y bueno, con esas propiedades han intentado convencer a las madres de que tenían que dar de mamar. Que muraba siempre todas las enfermedades, mejoraba el carácter, hacían que hablaras mejor la lengua. Y luego, como a través de la leche, la leche no materna, en este caso la de modriza, pero se transfiguría una serie de propiedades. Ahora se dice que las permiten las madres, ¿no? Pero la modriza, pues si la modriza era bien hablada, pues el bebé sería, o sea, la persona que mamaba sería bien hablada. Incluso se decía que el carácter de la modriza era muy importante para dar de mamar, el bebé asumiría ese carácter. Y eso, de alguna manera, ahora se dice científico, pero sigue estando ahí en esa idea de que la leche materna es un líquido que tiene muchas propiedades. Y solo voy a contar una anécdota que, de alguna manera, pues sé que a lo mejor es boba, pero se emocionó, ¿no? Esas cosas de las mujeres. O sea, la lucha de las mujeres para ser personas, para tener vidas en situaciones tan difíciles, pues no deja de emocionarte, ¿no? Y le recordaba una, creo que lo que decía en el libro, de una madre que le dice a su hija, con su hija va a parir, y entonces le dice una circunstancia de la madre, síndrome de la madre. Y le está diciendo que tiene que coger una madriza y le la consejo a la madre. Y entonces le dice, y fuera de mirar, que no sea peligroja, que no hable tal lengua que tenga un carácter, y eso no es verdad. Es como decir, o sea, la cultura patriarcal y todos los médicos que pueden decir, que de vosotras mirando, mirando que no se transmite el color del pelo, o sea, las mujeres saben con la observación, sus vidas, saben que todo lo que dicen los médicos y los científicos, que han dejado escritos, y es lo que la cultura patriarcal no es así, lo que ven. La mujer tiene un carácter y su hijo tiene otro. Y esa resistencia a mí, además de que tú y yo sabemos que eso es lo que va a ser. No sé, es como de alguna manera decir, bueno, ahí está la sabiduría real, la felicidad de mamá, de mi padre, que sabe cómo va esto, frente a todos estos que están en las universidades enseñando que la leche da todo, que transmite el carácter de mamá. Entonces, bueno, eso me gustó estudiarlo, me gustó hacer una historia de la lactancia, que también es de la enfermedad de alguna manera, y bueno, es la primera parte, la disfruten mucho, porque he descubierto muchas cosas, de encargas, de madres e hijas, de experiencias, que he publicado con muchos contadores específicos, para descubrir que es curioso como... Ahora lo vemos también con el bien de la creidad, ¿no? Los mitos, los mitos muy antiguos, están hoy con nosotros, nosotras. Y que ahora entonces eran magia, ahora les llamamos ciencia, pero impactan en la misma medida que la gente hoy. Como se cree y compuesta... No esos mitos son tan difíciles de la vida. Pero siempre son mitos muy antiguos. Y sobre todo el de la leche, pues se ve muy claramente ese mito de... Es un mito casi mágico que va a ser el vínculo, por ejemplo, que una madre y hijas sean más fuertes ni las de la madre que se no. Pero es muy un mito. Especialmente la ciencia se ha demostrado. Y no hay mucho que decir. No tiene ninguna medición física, ¿no? Porque no puede tomar ni de hecho. No puede tomar ni de hecho. No puede tomar ni de hecho. No puede tomar ni de las que no han vuelto a ver, las que no han querido, etc. Pero si no lo creen, no hay nada. Hay que desmontar eso. Son mitos y creencias y esencia. Y sin embargo, respecto a esta historia de resistencia, lo que vemos ahora, yo pienso en Instagram. En Instagram o en las redes sociales de quienes estamos viendo. Pues puedo tener un sesgo en Instagram de mujeres feministas, mujeres de mi generación, mujeres que yo considero como mínimo progresistas. Y que hacen una profunda ostentación que me parece perfecta y maravillosa sobre su lactancia. Es decir, incluso si a Facebook o a las redes les parece mal que se me vean dando la teta, yo me hago la foto y a ver si me maquitan. Y esto, está muy bien. Es decir, cuando estaba en la edad de normal, decía que había quienes se tapaban con la edad de normal y me chocaban. Toda esta ostentación me parece estupenda, aunque pienso también que sin embargo no veo y creo que esto sería mucho más provocador dentro de mi perfil de Instagram, por ejemplo. Es decir, la comunidad de Instagram me la forma parte, con ese sesgo, ver biberones. Ver a bebés en menos de seis meses tomando biberones. Fotos de esas me perderían en el sesgo, en el sesgo de mi comunidad de Instagram mucho más provocadores. Y probablemente, de hecho, toda esa libertad que se propunda, que se exhibe dentro de lo humano muy avanzada, confrontada con… Bueno, perdón, estás dando un video, porque el sistema de identificar es un video. Es decir, ¿qué es el sistema ahora mismo y qué es el mercado ahora mismo respecto a toda esa historia de resistencia? Como quienes podrían ser, o incluso podríamos ser herederas de esa resistencia, muy conscientes. Mucha autoconocimiento feminista, muy conscientes de que tiene la misión sexual del trabajo, por ejemplo. Sin embargo, casi nos tocaría más verlo al contrario y achacaríamos al sistema el hecho del biberón más que el de nosotras está dando de onda. ¿Qué pinta el sistema? ¿Qué pinta el mercado ahora mismo todo esto? Es superinteresante lo que dices, porque además estoy pensando en la de transcribir aquí lo que son en norma y transgresión. ¿Cómo la transgresión en realidad de fuerza a la norma? No todas las prohibiciones están hechas para que no se cumplan, sino para que se transgredan. Y esa transgresión es necesaria, por ejemplo, en el mercado. Vete coches y lo que te dicen los hombres es, vete más rápido, transgrede. Sáltate las normas, te dicen, sáltate las normas. Entonces, no es un nivel para vender, ¿no? Pero esa transgresión es funcional. La verdadera transgresión, cuando es verdadera, no se puede poner, porque se recibe una reacción negativa. Es muy interesante esa cuestión de cómo la norma y la transgresión se refuerzan ahora mismo. Me escribió otro día una chica, de las muchas que me he escrito, contándome los problemas que tenía con... Bueno, contándome, ¿no? Cómo la gente la insultaba. Porque es verdad, es verdad que hay veces que dar de mamar en público a una gente que no le gusta y te pueden echar una dieta, etc. Lo cual, obviamente, es terrible y todo lo que tiene es derecho a dar de mamar donde quieras y puedas. Pero también es verdad que una chica me contaba que, por ejemplo, al ir a una cafetería, que me calentara en el vilerón, el camarero, que yo le pongo unos pagos, le pregunto que si era de su leche. O sea, yo veo, estanco, una parte que le parece una pregunta. Y a usted, ¿qué le importa? Literalmente, y déme la hoja de las programaciones, y no se la ponga. O sea, a usted, ¿qué le importa? De que calentara en el vilerón, ya sé. O sea, un camarero. Y en el vilerón, que va, como mirándola como así, porque se cree. Porque está dando, y mira, le da la información de una mujer que está interpretando al propósito. No lo sé. Entonces, no era. Pero ya me lo comentaba. Le preguntó eso y que entendía que la gente cuando la veía dar era muy pequeño, porque él era un niño normal a un niño de días. Y que cuando la gente le veía, le decía cosas, ¿no? O sea, que hasta qué punto es cierto que no, que existe esa, lo que es transgresor y lo que no, ¿no? Claro, yo siempre digo, efectivamente, seguramente en un momento fue transgreso de mamar y ahora sería transgreso, o sea, y lo que me preocupa, es que cuando lo has dicho, y ahí sí que hay una cuestión ideológica y preventiva, o sea, todo lo demás, por supuesto, en cuanto a decir que cada uno haga lo que quiera, es obvio, casi no haría falta ni decirlo, pero sí que hay un final, el otro día lo discutía con el público, sí que hay un final de una cuestión ideológica y es, bueno, yo no creo, porque me decían, yo es que creo que las mujeres tienen que estar en casa, muchas chicas pobres, y dedicarse a la maternidad y el hombre traer, o sea, esa idea la combate, o sea, esa idea sí que la combate. Y sí que hay, lo que me preocupa, es que hay una ruptura de nuestra, una ruptura muy clara, que me preocupa, me da pena, que a veces nos pasa siempre a las feministas, que siempre estamos empezando de cero, que hay una ruptura muy clara de lo que es nuestra historia, por ejemplo, como la historia de las mujeres, como les comentaba antes, por ejemplo, para tener partos menos dolorosos en las prácticas, y eso se entronca con la lucha de las brujas, de las salvadoras, de las madronas, de dominar determinadas hierbas, tanto para provocar abortos como para evitar los dolores. Y como la iglesia y el Estado, hasta el siglo XIX, se negaron a darnos proformo y anestesia porque teníamos que parir con dolores, es un mandato bíblico, es un mandato de género, y sin embargo, ahora esa ruptura en la cual esa lucha se ha olvidado completamente, pues nunca había existido, entonces vuelven a la bíblica, a ir con dolores, que todo el mundo está en su derecho, pero también un reconocimiento de que la lucha fue, porque los partos fueran fáciles, cómodos, no poseeran ningún peligro para la vida, no dolieran, porque esa fue la lucha, ¿no? De hecho, todos los poderes se aliaron, eso no hace falta mucho decir, está la bíblica ahí, y entonces conocida la anécdota de que hasta que la reina victoria no se le dio anestesia, o sea, el cabo hijo, no se extendió a la gente. Claro, esa es la lucha por ser humanas, por hacernos con nuestros cuerpos, porque nuestras vidas ayeran, porque los partos no nos costaron la vida, porque el dolor, por rechazar el dolor, ¿no? Bien, como un elemento de nuestra maternidad y de nuestra subjetividad, por rechazar el dolor, y sin embargo, eso es una preocupación, de que hay que pensar, ¿no? ¿A qué ahora olvidar eso? Y por tener maternidades que fueran compatibles con todo, y por maternidades que no incluyeran la culpa, que no incluyeran el sacrificio, a veces todos los niños se han preguntado, el sacrificio, la vida es sacrificio, los hijos se han preguntado, la vida es la pareja, que es la dimensión de las relaciones humanas, pues es por sustancia a veces, ¿no? Pero el sacrificio que se puede evitar, y ahora me pregunto eso, ¿por qué no hemos olvidado? ¿A quién siente eso? Y ya una anécdota, por ejemplo, respecto a mi propia vivencia, y lo de eso, quizá, bueno, primero soy de otra generación, pero también por mi propia experiencia con dolor físico, porque yo he tenido, con la polio, experiencias de dolor intenso, o sea, toda mi niñez ha sido relacionada con el dolor físico intenso, pero no encuentro ningún, nada que salvar del dolor, o sea, no te hace mejor, no te ayuda, cuanto menos duela las cosas, por mejor, de cosas raras, entonces yo cuando me fui al hospital, yo traerí, y le dije, yo quiero panesaria, yo quiero anestesia, y el médico me dijo, ¿cómo? Y yo dije, ¿pero cómo va a ser esto? Y dije, sí, no quiero panesaria, nada, dije, nada, o sea, y le dije, uff, pues empezamos bien, bueno, y eso me llevó a darla, porque si empezamos bien, en lugar de, o sea, fue como decir, es que tú no sabes que la maternidad duele, que esto te va a doler, que ahí viene el sacrificio que hace, y dijo, nunca morir, porque no te queda nada, o sea, no, 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 estoy segura que se puede conseguir, ¿no? Y como si empezamos bien, a mí yo me hizo pensar, yo no lo dije, a mí le dije, empezamos bien con esta idea, y justamente me llevó, yo tenía claro, quizás, esa experiencia de dolor, que tenía su madre, era más, ni deseada esa maternidad, pero desde luego rechazaba el dolor, y con una persona que tenía una profunda experiencia del dolor, y que no te da nada, el dolor no sirve para nada, más que para sufrir, y lo tenía que decir, pues es que eso, me preocupa, me preocupa que ahora vean las matronas en las presentaciones, y a veces, me diría que están preocupadas algunas, porque las mujeres están, por ejemplo, que contaba el otro día una, la otra, una chica, hubo que no hiciera parte, a veces hay que no decirlo, o sea, a veces es verdad, la inteligencia excétrica, no la niego, pero, ¿qué hacía? A veces hay que decirlo, porque me viene mal, que a una chica, que hubo que hiciera cárcel, y después de eso todo fue bien, pues había entrado en una profunda depresión, porque decía que su cuerpo no había sido capaz, de dar bien, que no se hacía responsable, de haber otra que no aguantó el dolor, pidió anestesia, y luego estaba llorando, porque había solo débiles, eso está pasando, lo cuentan las matronas, y claro, eso me preocupa, porque yo creo que hay alguna ruptura con nuestra historia, y también con la historia del feminismo, de la mujer, y luego, dice muy bien qué sentido tiene el dolor, más allá de que siente, más allá de que cada uno, para que no lo quieras, una cosa así, me ha hecho reflexionar mucho, y las presentaciones está ahí, que está, cuando intercambio con matronas, y desgazo a conocer a la persona, que hay un punto, que sí que tiene que ver con, no, que ahí lo digo en el libro, es que hay un verano, y una matronidad, y ciertas ideas culturales, y que es verdad, que no, que ya estudian muchas vidas que no, y que es verdad, que no es todo así, pero sí que hay un verano, y la idea cultural, y las ideas culturales sobre la matronidad, personalmente, que es un verano formativo, y de la matronidad. Pero en ese sentido, bueno, recuerdo que cuando queráis también, según la suerte poder acceder a mí, que quería preguntarle, pero me queréis preguntar también, que luego nada más sobre el sistema, sobre el mercado, precisamente, porque en ese re-arme, una de las cosas que tenemos como muy asumido, que hay capitalismo patriarcado, como muy comunismo, y por lo tanto, cualquier cosa que parezca, que sirve para sortear el capitalismo, no se deja también, en la visión patriarcal, que en la demostración, es todo lo que nos ha estado juntando. Y en eso, por ejemplo, aunque no tengo que ver con la vacancia, sí con esas primeras frases de crianza, en el boom, todo lo que se viene llamando, la crianza natural, y el boom de los pañales de tela, de los pañales lavables, que desde la visión, de la sostenibilidad del propio planeta, entiendo que a lo mejor hay que ser desechable, pero que, recuerdo que, pues hace seis años, cuando estábamos comprando las cosas que necesitas, que aún no necesitan tantas, se nos ocurrió hacer el salto generacional, de decir a las futuras abuelas, que estábamos mirando, porque, bueno, de la que fuimos a comprar el tablero, vimos los pañales lavables de tela, la cantidad de modos tan cookies que hay, y además, bueno, tiene una parte que se lava, que se desechan, a lo mejor se echas todo, y nos miraban en el plan de ahí, vamos a ver, con el logo lo que fue, dejar de estar lavando la mano, aquello, que además no había, Dios creó la mano, o sea, con el salto, y me recuerdo que nada, me dijo, ¿a ti que te interesa el feminismo, el salto, lo más aportativo que fue, los pañales desechables, ¿quién estás contando? Es como si me estuvieses diciendo, que prefieres, los eventos que se tuviera, con presas desechables, que los que usábamos, por cuando a ella, lo mejor a la cama, y cuando era una, con menos desechabilidad, y en esto, sí que hicimos la reflexión, ¿este camino de la creación natural, que parece un antisistema, lo que no me lleva, al sistema, lo que no me lleva, lo que parece, parece un mal, tiene otra vez, ese algo mágico, también, en el que, no, al hablar más barato, no, al hablar más sostenible, no, al hablar muy estilado, y veíamos, en la red de nuestra generación, que tenía un fral, que era muy de coña, o sea, bastante puro, había tenido todo esto, y, 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 en Facebook, supercookies también, y por eso me interesa mucho, podría parecer que volver a esta idea de lo natural, vamos a entender lo no dependiente tanto de un montón de cosas que tienes que adquirir, de leche de fórmula implica comprar, su propia leche implica que necesitas reproducirla, pero no comprar nada, parece que toda esa vuelta de lo natural que podría estar alejada del mercado, sin embargo me debería preguntar cuál es la relación que nos tuvo en el mercado, porque si no vamos a abordar esto no creo que el mercado sea ajeno a ello, o sea, ¿qué está pintando aquí el mercado y el negocio como hablas en el libro? Claro, en principio hay un choque entre lobbies, digamos, uno es el público comercial, de leche desmantarizadas y todo esto, y otro es el lobby político, que yo explico un poco cómo es la lucha en las organizaciones médicas, o cuando luchan, porque el lobby político pretende imponer el modelo de la Francia, de relación con las políticas liberales, en fin, pretende imponer eso, porque hay un choque ahí de precios, pero el mercado evidentemente se agarra enseguida, y se ha ido desarrollando un mercado nuevo en relación a este tipo de clientes, o sea, hay muchísimos productos muy caros, desde las mochilas, en fin, todo, muchos productos, pero sobre todo, cómo las mismas empresas que son demonizadas por vender leche maternizada han pasado al negocio de la leche materna, y ahora ya venden leche materna, porque aunque todavía en España no sea muy conocido, no lo sé, pero es menos conocido, en Estados Unidos la leche materna ya se vende como producto, es verdad que aquí hay bancos de leche gratuitos, de mujeres que lo donan, en Estados Unidos, donde no hay nada de gratuito, la leche materna ya se vende como producto, y no solo para los bebés, sino que se está bebiendo para la cara, en fin, menciono el caso de un, porque como es un líquido mágico, como vivimos en una sociedad que está muy obsesionada por la salud y con lo que mejoramos y todo eso, en buena medida, con razón, pero en otra medida, dirigida también por lobbies y por empresas que terminan mercantilizando toda la leche materna, ya es un producto, pues una linda en Londres vende helados de leche materna, pues claro, ese helado de leche materna hay que comprar leche materna para hacer el helado, y hacer de manera más o menos industrial y venderlo en la tienda de Londres. En Japón se vende leche materna porque creen que es buena para la salud para todo el mundo, a productos y no sé qué, y en Estados Unidos, como digo, ya hay mujeres también que venden su leche, y mujeres que alargan la lactancia, no tanto por dar a su hijo, sino por vender la leche, es decir, que tienen un hijo, un poco como las antiguas madridas, solo que ahora para venderla, por internet se puede comprar, pero lo que yo recogí es como son las mismas empresas de leche maternizada, las que he visto que el negocio por un lado, bueno, pues está más difícil, pero si ahora no lo hago mucho de negocio, están vendiendo la leche materna, y como hay empresas dedicadas a hacer productos de leche materna, y además como es ese maravilloso límite que todo lo va a curar, pues, pues, y luego además se están vendiendo leche materna por internet, cualquiera la puede encontrar, sin controles, médicos, que no se sabe, y la leche materna puede estar contaminada, evidentemente, sin embargo, todavía está en ese mito que es más sano, que te pones la leche materna, se me ha un control de límite, por eso a veces la persona que te la está dando, es la enferma, no es la enferma, sin embargo, se están vendiendo en Estados Unidos grandes candidatos, pero bueno, el negocio ha entrado ahí claramente, y no solo con la leche, sino que hay todo un negocio alrededor de los títulos relacionados con la lactancia, por ejemplo, asesora de lactancia, los que dan, y que además, son la asesora de lactancia técnica, no sé qué, son las mismas empresas que antes te formaban en cómo hacer un peror, en cómo, o sea, no sé, en ayuda pediátrica, etc., pues ahora, en el mercado se lo ponen todos, y nada de ese ajeno al mercado. Es verdad que la leche materna, bueno, la que no tienes es gratis, y si no tienes dinero, evidentemente es gratis, y la otra no. Pero claro, todo depende en partes, depende de tus circunstancias, y luego vas a pagar ese dolor, de dejar de, lo que les haremos, quiero decir, todo viene en un precio, pero en todo caso, desde el mercado se ha hecho cargo ya de la leche materna como producto, y luego a meter como producto más, y luego lo veremos en pasado, porque hay dos, digamos, dos teorías, ¿no? Una es, quienes dicen, un sector de las bacteristas que dicen que lo que da la leche materna es el vínculo, o sea, no es un líquido como que tiene que mamar a su madre, ahí lo que se produce es un vínculo, lo importante no es la teta, digamos, ¿no? La madre, que está pejada a la teta. Y quienes dicen que lo importante es el líquido, que es el vínculo al pueblo, y ahí, claro, es muy fácil de entender el cambio, y eso es lo que va a brindar, al final, porque es lo que se puede ver en la cantidad mucho más que la madre. No sé si tratas el tema de la vida de la leche, esto que está teniendo ahora mismo un auge impresionante, que he trabajado con nuestro amigo, pues para hacer los seis, entonces, esto es una cosa que es muy importante, que nos ofrecen y hacemos formaciones como profesionales, por supuesto, a las familias, y también, y eso. Con esto, porque tú lo tienes que dar a la teta, ¿no? Y lo tienes que dar a la teta. Vale, yo me dedico un capítulo a la teta de la leche, no se puede hablar de que han cumplido con la lactancia sin hablar de la teta de la leche, porque es una de las organizaciones mayores del mundo, una de las más grandes, a pesar de que la gente que no está relacionada con la lactancia no se conoce, no tiene un estatus en la ONU, en la ONU, en la ONU, en el CER, tienen muchísimo dinero, están en, entran en las políticas públicas, están dictando las políticas públicas, en parte de los gobiernos, etc. Y claro, la Liga de la Leche, por una parte quiero decir que no todas las mujeres que acuden a la Liga de la Leche son nadas, quiero decir, muchas acuden a pedir ayuda y la apieden, no tengo... En ese sentido, la Liga de la Leche tiene un funcionamiento muy desde abajo y eso es parte de su éxito, o sea, ellas, la Liga de la Leche ayuda a las mujeres que tienen dificultades, en muchas ocasiones es muy útil, mujeres que se sienten solas, que lo entiendan, no van a ir y no pueden, las ayudan y en ese sentido hacen una labor bien. Pero en otro sentido, lo que es la cúpula, digamos, sí tiene una ideología muy clara, además que esos monumentos, tienen un invento, tienen una biblia, se devolva, cada año la edita, tiene como 20 o 25 ediciones, se llama, no puedo, el femenino arte de la lactancia, o la despedida de la lactancia y eso, ahí explican un poco su ideología, ellas desde la misma organización, crea los años 50, grupo de madres católicas de Chicago y su idea es, por la lactancia, el modelo de la madre es Eva, Eva la de la Línea, y bueno, es un poco lo que digo. Y ellas, realmente, crean la idea de la leche preocupada, no tanto con la salud de los niños, sino porque se están difuminando los gobiernos de género. Y eso es un poco, la Línea de la leche nunca deja entender esa ideología, a pesar que, como digo, sí que ayuda a muchas madres que no son conscientes de ninguna ideología, no te le inventan, no te le inventan, no te le inventas, simplemente intenta ayudarte, pero es verdad, que también le han recibido muchas cartas, que la Línea de la leche ya se ha ayudado, mientras ella misma quiso la reformar, pero en el momento en que alguna dijo, ya me quiero, ahí se ha roto, ahí ha surgido la presión, la presión y incluso se pasa viniendo de culpa, etc. Bueno, en ese sentido es un poco antivalente, pero es verdad que yo creo que la Línea de la leche, a pesar de esa ayuda que puede dar a mujeres en su día a día, y que me parece bien, creo que ha sido una ideología, que su ideología es muy conservadora, que siempre se ha opuesto a que las mujeres trabajen fuera de casa, cuando no tuvo manera de aceptarlo en los años 80, lo aceptó a que las mujeres le ganan dientes, aunque así siempre dicen en sus manuales que lo mejor es no trabajar, fuera de casa, que no admite la diversidad sexual, muy mal la gracia, las mujeres en los Estados Unidos están de mamá, pero también es mucho menos vacío. entonces yo creo que en todos sus manuales existe que luego les dijimos, la buena madre es la edad de mamá y ahí es donde se crea el vínculo y la madre tiene que estar con mi cirugía hasta los siete años y efectivamente se enteran, entonces sí que me parece, se han introducido en los hospitales y como digo están dictando las políticas públicas, pero también quiero decir, porque justo el otro día no por mi libro pero lo recogí y salía en la doble editora que en el Reino Unido ha decidido cambiar la política respecto a la vacancia moderna. Sigue diciendo que los jueces de la vacancia pero reconoce un cambio de tendencia, creo que va a haber un cambio de tendencia, reconoce que no se ha dejado a las mujeres elegir, reconoce que se ha presionado mucho a las mujeres que no querían dar nada más y reconoce, digamos, que se les ha ido un poco la mano porque si no no habría este reconocimiento público, es decir, que las políticas públicas tienen que apoyar también a las mujeres que no tienen la vida. Bueno, esa, yo creo que la vida ha hecho ese sentido, esta ha jugado un papel, quiere jugarlo en la vuelta de determinados valores de género tradicionales que se ha dejado a nuestro doctor. Como experiencia de alguien que tuvo que un día sin ser inconsciente que era la vida de la leche, pero sorprendida porque tenía una perla y entonces era esto que te da un poco de daño, no sabías si podías dar una mala o no, y sobre todo no sabías si eso te podía causar algún problema y te pasamos a uno por la tarde y te parece que el lunes está dentro de un año o más y te parece que el domingo tenga caso alguien es como literalmente la leche, o sea, qué bien, qué bien, qué suerte que de dónde salen estas personas que me hacen este caso y si es verdad que me ayudaron simplemente de cimento no en nada, pero bueno, pues era una gente más o menos de cimada que no necesitaba y me regalaron un libro porque dijeron bueno, a ti que me reconcione o tal por la literatura a ti que te gusta tanto para que se lo veas a tu hijo que le va a mandar mi libro era un libro entre ti era un libro que habíamos publicado ellas porque era una asociación que había en los tuyes y el libro tenía una historia muy, muy, muy lacrimógena como de tele de portal de sobremesa en la que surgía muchísimo muchísimo una mamá muy joven muy guapo muy inclinable porque era incapaz de llevarlo a su hijo y su hijo no notaba y ella le quería mucho y al final el hijo ayudaba de alguna manera en el libro además era una alta literatura independientemente de las ideas que tuviera entonces era muy bien complicado que la historia te llevase de una manera muy buena pero entonces para ver cómo de alguna manera al final esto se solucionaba y la madre era una alta en plena y si hablaban de él y entonces creo que estaba contando desde el punto de vista del hijo como del bebé y decir para mí mamá es una mamá completa y mamá es muy feliz y yo también y le daban esto que no hablo de fielísima pero si es verdad que hay un aparato teológico que no es nada sutil en realidad que si es verdad que si eso te da en un momento en que encima tienes un montón de hormonas diciendo te mil cosas un montón de entorno social diciendo te mil cosas te puedes sentir sola pues igual que alguna vez yo las meto en una pérdida sobre mesa y no puedes pagar y mirar con ese libro y que entre conformar parte de tu proceso emocional incluso aunque luego cuando tú lo piensas en un momento mucho más cómodo emocional con la cabeza digamos por el corazón mucho más no te convenza en absoluto porque no hay mucha consistencia a lo contar pero apretan las emociones de una manera muy fuerte y yo te quería antes de comentar una última pregunta abrirte no por reabrir el micro que tiene que ver con apretar a las emociones en parte y en parte con la zona mínima que tenemos con la misma ahora mismo estamos hablando y yo encantada de los permisos de paternidad de paternidad estamos hablando también de la gestación por sustitución estamos hablando incluso de lo que tiene que ver con los derechos de la infancia con la adopción pero siempre lo estamos configurando desde la cuestión social de la crianza en tanto que la configuración de nuestra paternidad de nuestra maternidad y mi pregunta es ¿qué consideras tú que ahora mismo significa la paternidad o la maternidad es decir los sujetos que son padres y madres ahora mismo desde la prospección incluso de la religión política que pintan porque parece que están en el centro de la gente ahora mismo son muchos de los temas que disputan todos los partidos tienen que ver con la propia idea de la maternidad ¿qué está pasando ahí con la destrucción? primero decir que fijaos que dos ideas tan contradictorias se están dando al mismo tiempo por una parte un refuerzo de la maternidad o sea por una parte se dice que hay que darle a la mar que el vínculo no se crea que la madre es insustituible y no puede compartir eso y eso se refuerza desde el Estado desde las instituciones desde la cultura y al mismo tiempo surge la idea de la gestación sublogada la cual no es nada sin servicio de incubación como decía Juan Ramón Rayo el otro día no importa la banalización absoluta y la trascendencia o trascendentalización como se diga absoluta al mismo tiempo conviven y conviven sin gran o sea conviven la gente puede o sea hay madres que han dado de mamá y tal que están defendiendo la gestación sublogada o sea es curioso bueno yo creo que y luego pues todo lo de los permisos yo creo que es un tema de la agenda quien cuida yo creo que es que lo que ocurre es que en esa bueno no pues que hay que eliza muchas y todo junto pero creo que en ese ámbito de la familia se están juntando ahí unos significados significantes que son políticos que siempre lo han hecho pero ahora de repente pues es que explotan ahí porque en definitiva lo que esta idea de la lactancia manda aparte de muchas cosas la idea de la lactancia es intensiva es una especie de privatización de la crianza porque aunque a la gente le cueste pensar no hay una idea de hacer a la madre responsable única de la salud física y psicológica del bebé ya no depende tanto de un pediatra bueno de unas vacunas de unas escuelas infantiles sino que de repente tú eres la responsable y eso ocurre en época de recontes también qué casualidad es más importante que se te dice si le das de mamar va a evitar todas las enfermedades y esto se decía mientras acababa con los servicios de pediatría gratuitos en Estados Unidos y con las escuelas infantiles públicas entonces tú tienes que estar con el niño tú tienes que ocuparte hay una privatización hay una vuelta al ámbito de la familia que es ideológica que está construyendo que también lo trata el libro esa identidad femenina que como toda identidad pues apela a las emociones a la sinfeminidad y de por eso también tiene que combatir y hay tanta violencia antes en este debate y ahí se está ilucidando ya no solo la privatización de la crianza sino también de los ciudadanos es que es lo mismo de otra manera no se vive así nadie vive así intentan cuidar a sus padres pero en el fondo también hay ahí una una reivindicación del cuidado que yo me alineo más con la parte del mundo de la manera de los que hay una ética reaccionaria del cuidado que a lo mejor no estamos mencionando bastante el otro día en una charla con una gente que se deriva y dije anda que la que hayáis montado por el cuidado y ya te dije si nosotros trajimos el cuidado a la idea del cuidado desde el punto de vista y ahora por lo tanto a lo mejor tenemos que compartirla no es compartir el concepto pero sí bueno antes se llamaba trabajo no 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 pero sí que es verdad que hay una parte muy reaccionaria de la idea del cuidado si lo que están diciendo es que cuidemos nosotros de la vez si lo que estamos que eso no es como nosotros lo decimos el cuidado tiene que ser público tiene que haber algo de estudios tiene que haber responsabilidad porque no sea de lo que sea de la familia hay una parte de lo que sea de la dentro pero hay que compartir la idea mística y esencialista y biologista de que las mujeres estamos más preparadas para cuidar es que si no todo el camino hemos hecho desde el siglo más difícil especialmente desde el siglo y para nada llegamos a la conclusión y no la combatimos de que tenemos que cuidar nosotras porque si no cuidamos nosotras el mundo se hunde la idea de esta matatidad y el activismo el activismo es una militancia es un activismo social no es una solamente yo voy de mamar que quien me gusta sino que ellas el activismo es una cuestión moral pero dicen que mediante la paz se mejora el mundo entonces dando de mamar mejoras el mundo esa idea siempre parece un poco peligrosa con el minero claro que evidentemente quien no debe de mamar no está colaborando esa mejora del mundo es el mundo porque evidentemente hay una idea moral ahí que generará culpa y obligar y bueno yo creo que es verdad en el tema de la sociedad de la gente todos los invitados que se están jugando ahí hay una idea de la sociedad que queremos y que ahí se está jugando mucho estamos otra vez en la lucha con la lucha público-privada para qué está la familia para qué sirve qué es lo público qué es lo que tiene que ponerse en el mundo público qué es lo que quiere liderarse en el mundo privado existe el mundo privado y ahí es esa consiguiere está muy luego y alrededor de eso qué es negocio para que se pueden ver que activizar los cocos de las mujeres la maternidad igual que se pueden ver la leche quiere decir que por ejemplo igual que estamos en contra en Estados Unidos ya se hace pero todavía no han llegado pero claro llega un momento en que estemos discutiendo si permitimos la lucha de leche de sangre y eso va dilucidándose en ese espacio en un momento en el que justo no hay trabajo todas hay un intento de recorcer a guardias de género tradicionales también si quieres buscar en el mercado de la afro y porque el liberalismo eso es lo que se me dio que se nos olvida en una agenda oculta es muy evidente pero el neoliberalismo es que hay una agenda oculta con las mujeres lo han tenido siempre desde el principio y el neoliberalismo le conviene en las mujeres una parte se dediquen a trabajos precarios mal pagados es una parte que sea a mano de obra barata y la parte es el delito para poder acabar con ellos en el mundo para poder privatizar los que no hay en el mundo es necesitar o sea si vamos a hacer recortes es imprescindible que los recortes en algún punto no pueden hacerse porque estarían los representantes ahí mirados y no los vemos los niños financiados entonces es imprescindible que las mujeres vuelvan a hacer su trabajo y convencerlas hay intentos de convencerlo yo creo que hay que recibe a la derecha y no hay a la derecha bueno yo también ¿Qué es la madre y la madre que vive? En el momento en el que hay un mundo, la verdad es que en el que tenemos un libro, se te está diciendo en un momento que eres un teatro, porque eres un teatro y eres un teatro, pero también estoy creando que por otra parte he llevado a la vida, y estoy haciendo que las generaciones son importantes en esto, Porque en mí la autoridad y si no la autoridad, la dejas sin la voluntad. Y en eso tenemos un modelo de ansiedad. Vas a decir, tú no me quedas porque está claro que esto no es ley. Tenemos aquí dos opciones, por defecto, como dos personas, dos personas que tienen una presentación que deberían ser. y entonces en ese instante cuando llegamos a los casos, y se conoce a la ley, o sea, ya a la gente, y la gente es bien, no me siento desatado, la verdad, también me entendía que económicamente me iba bien, pero no quería decir que me iba bien, pero yo tenía mucho, y me pregunté a la necesidad del techo, y ya está. A veces, una experiencia positiva. Pero hubo sentido algo en mi cabeza, y era cuando todo el mundo miraba sobre mi maternidad, y sobre mi libertad para decidir si daba el techo, o si encontraba una leche de fórmula que quería salir, y si iba a dejar las algunas, o si iba a dejar algo, o si iba a dejar algo, o si iba a dejar algo. Entonces, a mí me molestaba comúnmente, que si he pedido a alguien echándome esa culpa, que siempre tengo la gente que yo por encima, que era que a mí, no hacia la otra persona, que también era la otra parte, que tenía que estar guiando a seguir, o a seguir a mí. Y entonces, yo empecé a hablar de artístico, y en vez de ser yo, o el cara que tiene los hijos, y tiene que hablar de mamá y escuela, o el hombre que tuviera que dar el techo, que tuviera que pasar ese trabajo, ¿cómo se constituiría en la sociedad? Igual que hemos pensado muchas veces con la regla, y en los coloros, o sea, si pasamos muy malos días, y si ellos tuvieron la venta, los precios, tienen que pagar, no ir a trabajar, por tener una buena situación, seguro que serían, bueno, los más grandes, si serían secretarias, o sea, sería una visión diferente del mundo. Y a mí siempre me ha quedado en la realidad, siempre pensado, si ellos hubieran dado el techo, ¿cómo hubiéramos actuado las mujeres? ¿Cómo hubiéramos tenido nosotras nuestra vida? ¿Cómo hubiéramos tenido nosotras nuestra concepción social? Bueno, ahí lo veo. ¿Cuál es la diferencia de la vida? 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 Yo no tengo hijos, ni los voy a tener, por decisión propia, pero cuide de una bebé de dos ocho y medio, porque la madre, como por lo que iba a trabajar, y le pillaba patatos de la guardería, y entonces al final me la quede yo. Bueno, me la quede yo, sí, me la quede yo. Ocho horas al día. Y con mi pareja, que es padre, pero ella dijo que se va a cuidar. Total, a lo que voy. Evidentemente, hubo que cambiarme desde la biberón, porque llegaba un momento que la producción de leche que ella tenía no era suficiente. Yo recuerdo ese mes, como un pecadero, trauma, lo de la leche. Yo tenía el congelador con botes de leche congelada, de leche materna, y tenía que intentar que la niña subsistiese ocho horas con un solo bote, porque, bueno, ya se sacaba la leche en el baño del morro. Eso debe crear un vínculo con la criatura brutal, aparte de ser súper clínico. Yo recuerdo que cada bote que se gastaba, además, era un auténtico drama. Es el motivo del cerebro que se sacaba. Entonces, claro, cuando... Evidentemente, tiene una parte preciosa, no lo dudo, yo no la voy a cumplir nunca, pero yo, de verdad, en mi amiga, la vez que había el congelador era una peli de terror. Porque esa leche no se podía gastar, o sea, como una película humanística, o una cosa así. Nada, que estábamos hablando desde la zona de cría, las norlitas y demás, y, bueno, un poco era plantear la pregunta de cómo ha sido desde el siglo XX, o sea, yo creo que ahí sí que hubo un punto fuerte, y de cómo ha estado bajando, y hasta llegando el momento que lo que primaba era la leche de fórmula. Pero cómo ha sido, o sea, desde un poco, lo has estudiado, ¿no? Cómo es esa evolución, pero marcando, obviamente, cómo somos productos del mercado, ¿no? Y cómo nos la cuela continuamente con... Si no son con los productos de infección femenina, son con las emociones, que tal, como bien con ellas la gran máquina de infección, que es el liberalismo, y cómo nos utilizan, ¿no? Pero sobre todo eso, de cómo fue evolucionando, que en aquel momento no se conocía, que no sería la... Si tuvieras una madre cría, era como una cosa muy loca, y que no iba a ser contratada para tu hijo, a la fórmula de la fórmula de la fórmula. Muchas gracias por estar aquí. Eh... ... 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 La primera era que todo el mundo era más presionante. Si no haces mal, te sale en la vida, te lo haces mal. Te sale en la vida, te lo haces mal. Yo lo hago en la vida. Es como la señora de la señora de la señora de la señora. La señora de la señora de la señora de la señora. Desde la violencia del parto, del postparto, de la falta de actividades que sientes y de la visión social, yo no sé qué único yo conozco ahora. Bueno, entonces junto a una reunión, y como vamos a... que pensamos que te voy a decir, que te lo voy a dar hasta el momento de decir, que estás aquí, y de que estés presentando este libro y que hay que escribir estos libros. Y yo estaba pensando en que Esperna, que toda mi experiencia con la adolescencia fue guay, sabe una cosa, y me está acordando ahora, una palabra que da luz, que es sacaleches. Y recuerdo que yo lo utilicé muy poco, y por eso también era como que todo lo estás haciendo mal, y lo muy cómodo de esto, supongo que era una condición un poco anarquista para cualquier tipo de cálculo o de cosas que seguir, y entonces, pues, habíamos decidido que también me hiciera bajar, y nuestras preguntas de consulta, no había textos políticos como estos, pero tampoco había herramientas útiles, que sabía que bonito es la que tal, como te haces tu hijo, pero no había mucho contenido dado, no había youtubers en 2012 como ahora, entonces nuestra fuente de información eran dos, Foro Coches y el Foro Femenino. Y diré, Foro Coches tenía mucho que hacer de la habitación, ¿no? Y Foro Femenino nos estaba bastante significativo respecto a algunas obras que tuvimos que hacer en ingresos. Y entonces eran los dos, y era muy guay, pero era como la impresa, y esta es una historia totalmente bellica. Y, no recuerdo si era, en Foro Coches o en Foro Femenino, el padre de la criatura, mirando cómo hacer, porque la historia está de sacaleches, que habíamos heredado también, porque no nos iba el orgullo de gastarnos la pasta que costaba, me dijo, no te va a gustar nada, porque en la serie de recomendaciones que daban para sacar la leche, una de las cosas que te decían es, es tan desagradable, es el libro que ha hablado tu bebé, es tan desagradable que puedes poner una foto de tu bebé, o sea, pensemos así, ¿con qué? O sea, una foto de tu bebé como para motivarte. Y lo recuerdo que, de hecho, lo haría, evidentemente sin foto, pensamos, ¿qué necesitas? Lo haría un par de veces, era muy frustrante, por eso tiene una historia que contaba Marta, y por eso me acordé, porque salía como muy poco, o sea, era como, no funcionaba muy bien, porque yo lo hice mal, pero entiendo que cada bote fuera como, o sea, quiero decir, la pócima de, yo no sé, de agana, o sea, cualquier cosa, con lo que costaba llenar, de empezar un botecito, yo creo que lo conseguí tantos veces, era uno, y era muy frustrante, pero esta idea de, esto es horrible, mira la foto de tu bebé, me pareció muy, 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 muy para olvidar en ese momento, y nunca tener ahora presente, realmente, hasta aquel punto, estas formas de hacer una serie de cosas, que de natural, de natural, no tienen nada. Y yo creo que ahora ya, que es la autora del libro, no sé, agradecemos a todas que hayáis estado aquí, que se hayáis estado viendo en el streaming, ahora, muy querido, enamorado, como siempre, en la generosidad, y sobre todo a Beatriz, ya no solo el libro, sino el hecho de que tengamos una gran premisa referencia como uno. Bueno, muchísimas gracias, y de nuevo a ti, de nuevo a vosotros que estoy aquí, una vez me lo he querido presentar, y además que, que veo que te lo has leído. Sí, pues no te crees, que he tenido alguna presentación por nada, no sé si es nuestra, y no, y la manera que lo has entendido y lo has traído aquí. Yo termino diciendo, porque yo creo que resumo un poco de todas nuestras historias, que una de las, creo que la, te hago la pregunta, ¿no? Que hemos, pero no me acuerdo. Pero una de las preguntas que creo que motiva el libro, a mí, creo que la adaptación puede ser una experiencia muy granificante, lo puede imaginar de última madre, es evidente que si es granificante, pues oye, es granificante, y la más que puede no serlo, ¿no? Y desde luego hay, hay una construcción política de la adaptación como alrededor de todo. Yo creo que la pregunta que recogen todos los que decís, y que yo creo que da sentido del tipo, que yo me hice en un momento dado, es, estudiando la historia de la adaptación, de la maternidad, una historia tan complicada, tan de lucha, tan de resistencia, tan de muerte, tan de dolor para las mujeres, ¿no? La pregunta que me hice es, ¿por qué en el momento histórico, en concreto, en que las mujeres realmente podrían elegir cómo dar robar, dar liberón? El primer momento en que pueden elegir, que porque los liberones son seguros, por primera vez en la historia son cómodos, entonces realmente puedes elegir una adaptancia agradable, o un liberón agradable, etc. Porque en el momento en que es posible vivir una maternidad, una crianza sin dolor, sin un sacrificio estreno, sin un impacto, y realmente las posibilidades de elegir se amplían y sean reales, ¿por qué justo en ese momento aparece una ideología que te impide decirlo? Yo creo que esa es una pregunta que nos pasa con muchas cosas a las mujeres, y que creo que me parece una respuesta, porque justo en ese momento aparece una ideología que por otra parte no ha existido, o sea, esa identidad, esa manera de presionar, como no ha existido nunca, y por qué aparece a partir de esa respuesta tan fuerte, y desdibuja la posibilidad de elegir, porque podría crear una paternidad como un poco complicada, como un poco red en la cual se nos vuelve a responsabilizar, como un poco, que nos incumbe de otra manera, contra la que nos ha estado luchando históricamente. Yo creo que esa pregunta, por qué justo ahora, es una pregunta que motiva el libro, por qué si podemos vivir bien, justo ahora elegimos, parece que muchas eligen vivir mal o vivir peor, y yo creo que, por qué, esa es la pregunta que creo que motiva el libro, y que hay que ver respuestas políticas con todo lo que hay que hacer a las personas. Y nada, gracias. En verdad, que os agradezco lo que hay que hacer. Gracias. Gracias.